Bueno, preguntarte por el ensayo de ayer, cuando se iba Nacho, bueno, contaba que tenía algunos síntomas de gripe, sabemos que hoy estuvo ausente, y cuál es la decisión que toma lo que tendrán que tomar mañana. Sí, Nacho está con un cuadro pervil, no le permitió venir al entrenamiento, fue el doctor para allá, está en una evaluación, va a estar de su realista a los concentrados y vamos a ver cómo evoluciona. Bueno, cuando arrancaba esto hablaba de torneo corto, de plantel corto, perdón, torneo largo, y parece que los jugadores se empezaron a caer todos en la parte decisiva, desde San Román para acá, Quiñón, Amoroso, ahora Nacho en duda, donde un poco definía que en el futuro se iban a pelear o no por el título hasta el final. Bueno, eso es por lo que tanto peleamos en la previa del reinicio de este torneo, de poder tener variantes para encarar la recta final de la mejor manera, porque entendemos que es cuando hay acumulación de tarjetas, hay desgaste, ese desgaste produce lesiones, lamentablemente sucedió como lo habíamos pensado. Ahora baja de, hay que ver lo que pasa con Nacho, Amoroso, que no está, Quiñón que no está, San Román que no está, modifica una estructura que no es, que no cuenta con muchas variantes, pero bueno, hoy va a estar concentrado Vene, va a estar concentrado Alexi Rodoníguez, chicos de, bueno, va a repetir Rivero, está en cancha Fertor y Elías, cosa que cuando estábamos con muchos puntos pedían que estén los chicos, bueno, ante la baja de futbolistas le vamos a dar participación a los que vienen pidiendo pista. Bueno, confirmás a Fertor y si ingresa por SIL, si van a cambiar el sistema y qué opción tenés a Nacho. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad, no hay mucho, nosotros tenemos la posibilidad de jugar con Isnaldo o Figueroa, o darle la responsabilidad a un chico de arranque, vamos a ver, todo muy rápido, el último partido fue a banco de tercera, entró, tuvo participación, es un 9 que venimos siguiendo, de muy buenas características. Lissera está lesionando. Lissera está con una molestia en el adductor y bueno, vamos a tomar hasta mañana, pero no no va a salir de eso, sí que vamos a jugar con Fertor y con Elías y Marcillas adentro. Diego, el vasto en el plantel corto que es cierto y de todos los problemas institucionales que tuvieron que atravesar, ¿no crees que cuando se encontraron con rivales decisivos, Newells desde los futbolísticos no estuvo a la altura? Pero los tuvimos en la primera rueda también. No sé qué evaluación, volvase a hacer la evaluación inmediata, claro, no le debe, pero algo debemos tener porque tenemos 45 puntos, le hemos ganado a rivales de jerarquía también y hemos perdido con rivales importantes también. No sé, me parece que tu evaluación es bien playa por lo último que pasó, no por lo que se hizo a lo largo del año, parece que para hacer una lectura de la que está haciendo vos tenés que hacerla durante todo el año, no por los últimos tres partidos. No, no, pero hubo también partidos en donde por ahí consiguieron buenos resultados y a lo mejor el rendimiento deportivo no ameritaba esos buenos resultados. Hay una lectura general en donde por ahí coincido que la cosecha de puntos es muy buena, que tu trabajo es para sacarse el sombrero teniendo en cuenta de dónde arrancó Newells. Pero a lo mejor estos tres partidos fueron la confirmación de para qué estaba este equipo. Esa es otra pregunta, no es como la que me hiciste anteriormente. Bueno, pero si estos tres partidos marcaban para que estaba Newells era para seguir peleando, para intentar seguir sumando. Yo lo dije en un principio, yo lo dije que íbamos a salir a pelear del campeonato, ¿me entiendes? Y creo que estos tres partidos nos han marcado que es un equipo que se ha armado para pelear. Que hemos resuelto partidos jugando bien, hemos resuelto partidos jugando mal, como le ha sucedido a todos los equipos. Porque si nosotros tenemos 45 puntos y tenemos arriba de nosotros nada más que a River, San Lorenzo y a Boca, quiere decir que las cosas malas lo lo habíamos hecho. Y que hemos entrado hoy en una revolvedad que en algún momento todos los equipos han pasado. Porque si no tendríamos que haber superado mucho más equipo. La otra pregunta tiene que ver con la parte anímica, cómo trabajaste esta semana, digo de un Newells que se ilusionaba con el campeonato, a un Newells que ahora está prácticamente afuera de la pelea, a jugar sin público este fin de semana. El contexto va a ser completamente distinto a lo que ustedes venían acostumbrados. Bueno, lo de la gente es una decisión que se ha tomado por los incidentes. No sé si debería el banderazo o posclásico, pero es algo que poco podemos hacer. Y después, no coincido, tenemos un montón de objetivos por qué pelear. Nosotros desde que llegamos, Newell estaba en una situación incómoda y había que hacer muchos puntos. Esos puntos nos ilusionaron a poder pelear ingreso a Copa y estamos ahí. Hoy, de hecho, estamos dentro de Copa Libertadores. Mirá si no tenemos motivo para pelear. Lo que pasa es que del lado que se mire, si vos la ves del lado del pesimismo, podés encontrar tu argumento. Yo miro siempre el lado del optimismo de poder seguir creciendo y con la necesidad de cortar una racha hasta el partido con derrota. Pero a mí no me modifica mucho mi día de trabajo, mis objetivos. Los tengo bien claros. A lo mejor no fui muy claro en explicárselo a usted y lo ha confundido a usted en mi mensaje. No, pero no es lo mismo. Estamos pasando el peor momento futbolístico desde que arrancó el torneo. Probablemente de que estás a cargo. ¿Creer que es una semana igual a todas? No, no. Yo desde ese lugar no digo que es igual a todas. Para mí, desde mi planificación. Después, seguramente, cuando uno pierde tres partidos seguidos, tiene que trabajar en un anímico del futbolista, tiene que trabajar en corregir los errores que el equipo cometió. No, eso quedate tranquilo que lo tengo bien claro. Lo que digo es que a lo mejor me equivoqué con el mensaje o no me tenieron bien mi mensaje. Yo siempre dije que estamos para pelear el siguiente partido. Tras más, a lo mejor, o no estuviste o me expresé mal yo. El siguiente partido es Olimpo. ¿Conocés a este plantel? ¿Conocés a algunos? Claro, muy poco. Y, bueno, el último antecedente, han ganado dos partidos seguidos, el último antecedente es ganarle a Estudiantes, un rival competitivo que está ahí arriba con ustedes. ¿Qué crees que puede hacer Olimpo acá en el Coloso y por ahí qué partido se puede llegar a presentar teniendo en cuenta la propuesta de ustedes del local? Es un equipo que viene de hacer un nuevo partido con los estudiantes, es un equipo que está necesitado, que no puede perder partidos porque está en una situación incómoda. Seguramente jugar sin público le sacará esa presión que ejerce la gente de Newell en cada partido local y que tiene virtud y defecto como tenemos todos. Que nosotros va a depender mucho más de cómo estemos nosotros para poder meternos nuevo en esta historia de poder ganar para seguir prendido ahí arriba con la ilusión de ingreso a alguna copa. Bueno, falta mucho, 15 puntos, 5 partidos, o sea, todavía falta jugar. Pero bueno, el torneo también se va a terminar rápido porque ahí la última semana, 3 partidos, 3 fechas se juegan en la última semana, se ha decidido esta semana, un mes antes. Es un poco una obligación pensar a cuenta y trabajar en el futuro, vos tenés contrato. Ayer estuvieron los directivos, ya que se llevaron un informe de juveniles, por una cuestión de renovar o no contrato, el trabajo con Pablo Bobodo, obviamente tu supervisión desde arriba. Vos cuando debieras, cuando crees que debieras hablar con los directivos, se vencen muchos préstamos del plantel del primer equipo y en mayo hay que tomar decisiones, si se compra a Moira y bueno. ¿Cómo estás en relación al futuro inmediato, lo que debiera ser la pretemporada? Seguramente en el transcurso de lo que viene, habrá que centrarse a planificar. ¿Estás ocupado, ya estás preocupado? ¿Cómo lo estás viviendo? No, súper tranquilo. Acá es sencillo, ahí se tiene que hacer una evaluación de lo que se hizo de parte nuestra, una evaluación de parte de los directivos al trabajo organizado nuestro y planificar. Si estamos todos de acuerdo para continuar, si hay alguna de las partes que tiene duda, se hablará y de la decisión que se tome, o se sigue para adelante o se deja el lugar y lo ocupa otro. No es muy difícil, es parte de... O sea, hoy estás haciendo referencia que hay que hacer una evaluación, obligadamente, un balance, más allá de que vos contractualmente seguirías después de junio, digo, en los papeles, ¿no? Sí, por lo menos lo que tengo hablado, pero por eso lo digo, después hay que hacer una evaluación. ¿Y cuánto te pueden cambiar a vuestros cinco partidos tu balance? O ya después de 25 fechas vos ya tenés, obviamente, tu... A mí no me cambia, no me cambia, no me modifica, lo que pueden modificar como resultado a favor o en contra, como dijo el señor, el pensamiento de comisión directiva, de gente que induca a que manifieste disconformismo al trabajo y que se altere lo que en un principio habíamos hablado, pero a mí, fundamentalmente... ¿Y con la continuidad de tus jugadores, quienes por ahí querés que se queden, quienes por ahí... Nada más, yo se lo voy a pasar primero a directivo, como siempre... ¿Pero digo, ya lo tenés o en cinco partidos alguien te puede dar vueltas la consideración a vos? Dentro de mi planificación, dentro de nuestro armado, tenemos armado lo que es continuidad de plantel, pero temporada, todo. Después va a estar sujeto a eso, a lo que te dije anteriormente. Si se sabe cómo es así, hace tres partidos atrás me decía que era... modificó lo que nosotros pretendíamos, que era ser el campeón. Esto es tan dinámico, tan vertiginoso y tan cambiante que uno no puede asegurar lo que va a pasar la semana que viene. Maxi, Nacho y El Gato, son por ahí los jugadores que más pregunta el hincha, qué va a pasar con ellos. Vos hablaste, tenés alguna inquietud, estás un poco ansioso porque ellos resuelvan su futuro. No son tres jugadores más dentro de un plantel, por lo que significan principalmente para el hincha. Más allá de lo que te dan a vos después de la cancha. Dentro de la planificación y dentro de la estructura que tiene Newell, son tres jugadores fundamentales. Que esté quien esté, la obligación es intentar sostener a esos futbolistas para rodearlo y armar lo que viene. Son jugadores determinantes dentro de esta estructura. No lo digo ahora, lo dije siempre, del día que llegué, cuando no estaban en su mejor nivel, pero en una cuestión de tiempo lo retomaron y son determinantes. Yo no imagino un futuro inmediato en Juve sin ellos acá adentro. Por lo menos es lo que siento. Y creo que, no, pero estoy convencido que Eduardo con su gente piensa lo mismo.